¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Gracias por acompañarnos. Le damos una cálida bienvenida a los cuartos de final de la Copa. Solo ocho equipos siguen en carrera por un lugar en la final, por tener la chance de levantar el trofeo. Cuidado que puede terminar el gol. Está habilitado. ¡Silva! Recibe otra advertencia del juez. ¿Cuándo lo van a molestar? O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. Godoy pisa el acelerador y se lanza el ataque. Ahí va, puede tirar. ¡Gol! 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 ¡De Huracán! ¡Qué definición amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! ¡Velocidad y habilidad! Dos componentes letales ante una defensa demasiado pasiva. ¡Gol! Gracias. Volvemos con el marcador, 1-0. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Un buen primer tiempo, jugaron mejor, se pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así mínima, pero no deja de ser importante. 5 minutos. Huracán puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento. ¡Sí, goolazo! ¡Golazo! ¡Gol! Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Contra una pelota que no era fácil. Y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos. Estiraron la diferencia a dos goles. Ese balón pasó demasiado cerca. Saca la pelota bien lejos del área. Mete la pierna y gana la pelota. Está habilitado. Le da de ahí. Saca el... Le pegó. Pasó. Con todo abajo. Acaba de salvar a su equipo. La tira larga. Allí va el cabezazo. Casi, casi, casi convierte en qué pena. Estuvo cerca. Se ha terminado. Final del partido. Una gran actuación como visitante. Coronada por un triunfo valiosísimo.